Dice así, en lo que he leído porque ahora vamos a ver es otro para base Así que no se asusten que de todas maneras antes de mediodía salimos Y entonces dice en los pasajes que he leído Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento, el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que este 33 Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios Allí está el mandamiento dividido en dos partes pero ensamblado Amén Amén Y el amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo Es más que todos los holocaustos y sacrificios Así que no podemos entresacar una parte y dejar la otra Porque una parte sin la otra no funciona Amén Amén Desde cualquier lado Ustedes pueden decir no, es que lo principal de un equipo de sonido es la potencia del equipo de sonido Muy bien Eso Eso es fundamental Pero que tal el equipo de sonido sin un buen parlante Dígame usted para qué le sirve Un gran equipo de sonido Si no tiene parlante O si tiene el equipo y el parlante y no tiene micrófono Así que hay cosas que son necesarias Todo un ensamblaje para que pueda cumplir una función o dar un resultado Amén Amén Y aquí hemos dejado hasta ahora Y casi nadie tocamos ese tema No sé si ustedes habrán notado Que los pastores Y todos los predicadores hablamos mucho del amor a Dios Y es bonito hablar del amor a Dios Lindísimo Pero poco se habla del amar al prójimo Y ahí está claro El amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo Es más que todos los locautos y sacrificios Y el segundo es semejante Amar al prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que estos Que ahí Y luego vamos a ver Seguramente no tenemos tiempo hoy Porque esto es muy amplio Que el Señor dice Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar constantemente esto De que el amar a Dios y amar al prójimo Es guardar prácticamente la ley El que guarda El que ama a Dios y ama al prójimo Puede guardar todos los mandamientos Con toda facilidad Gloria al Señor Y parece que es la parte más difícil Pero la más indispensable O es indispensable Porque lo uno no puede ser sin lo otro Muy bien Ya debiera estar terminando Pero apenas estoy empezando Leamos San Lucas 10 25 San Lucas 10 25 Y aquí un intérprete de la ley Se levantó y dijo Para atentarle Maestro Haciendo que cosa Heredaré la vida eterna Él le dijo Que está escrito en la ley Como lees Aquel respondiendo dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Ahí están junticos Le dijo el Señor Bien has respondido Hacé esto y vivirás Pero él queriendo justificarse A sí mismo Dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo Un hombre descendía De Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron E hiriéndole Se fueron Dejándole medio muerto Aconteció Que descendió Un sacerdote Por aquel camino Y viéndole Pasó de largo Así mismo Un levita Llegando cerca De aquel lugar Y viéndole Pasó de largo Pero un samaritano Que iba de camino Vino cerca de él Y viéndole Fue movido A misericordia Y acercándose Vendó sus heridas Echando aceite Y vino Y poniéndole En su cabalgadura Lo llevó Al mesón Y cuidó de él Otro día Al partir Sacó dos denarios Y los dio Al mesonero Y le dijo Cuídamele Y todo lo que gastes De más Yo te lo pagaré Cuando regrese ¿Quién? Pues de estos tres Te parece Que fue el prójimo Del que cayó En manos De ladrones El interprete De la ley Dijo El que usó Misericordia Con el compañero Con él Con el que cayó En manos De ladrones Jesús le dijo Ve Y haz tú Lo mismo Amén Gloria a Dios Muy bien Los escribas Y los fariseos También llamados Los doctores De la ley Dedicados Por tiempo Completo A estudiar Las escrituras La Torah Y a enseñarla Al pueblo Así que Este hombre Vio que Jesús Enseñaba A las gentes Y entonces Se creía Encopetado Él decía Me siento Bien Ahora voy a poner A prueba A Jesús Le voy a hacer Una pregunta Inteligentísima Para Probarle A ver Que sabe Si él Dice Algo Diferente A lo que Está escrito En la Torah Entonces Lo vamos A cuestionar Porque Él Debe enseñar Las escrituras Y si Él dice Que Dice Algo Que ya Está Escrito Le decimos Entonces Que está Enseñando De nuevo Que tienes De nuevo Que enseñar Así que La pregunta Era maliciosa Aunque la pregunta En sí Era buena La intención Era la que no era buena La pregunta Era muy buena La pregunta Es Maestro Que debo hacer Para heredar La vida eterna En nuestro argot Que debo hacer Para ser Salvo Como si Estuviera Interesado Porque Claro Él creía Que el Señor Le iba a decir Lo que Él ya sabía O que Él ya sabía Lo que el Señor Le iba a decir Y que Él iba a salir Bien librado Así que Con esta Intención Le pregunta El Señor Acerca De la salvación Pero el Señor Que no le sale En adelante Tan fácil Le respondió Con otra Pregunta Como cuando Decimos Usted sabe Usted sabe Que es Entonces Que está Escrito En la ley Que es lo que Usted lee Que sabe Y que Sabía Este hombre Este hombre Respondió Y dijo La Biblia Dice Que el Señor Le dijo Usted lee Que es Que lees Y aquí Respondiendo Dijo Lo que yo sé Es que Para ser salvo Hay que amar Al Señor Con todo el corazón Con el alma Con la mente Con las fuerzas Y amar al prójimo Como a uno mismo Mire que Lo ensambló Y el Señor No le dijo No te equivocaste Él le dijo Bien has respondido Haz esto Y vivirás Y el dijo Listo La tengo La otra pregunta ¿Y quién es Mi prójimo? Dijo el Señor Mire le voy a contar Una historia Y usted saca Sus propias Deducciones ¿Ah? Le voy a contar La historia Y usted El llamado A la reflexión Usted va a reflexionar Sobre esto Que le voy a contar Un hombre descendía De Jerusalén A Jerico Cayó en manos De ladrones Le robaron Le quitaron Todo Lo golpearon Le dejaron Medio muerto Al rato Pasó Un Sacerdote Mirándolo Se hizo El de la vista gorda No he visto nada Siguió silbando De pronto De pronto Al rato Pasó Un levita De la línea Sacerdotal De los religiosos Y lo miró No he visto nada Por allá Al rato Pasó Un extranjero Y entonces Cuando lo vio Se sorprendió Se quitó Su manto Se bajó De su cabalgadura Se quitó Su manto Buscó Y empezó A curarlo Lo subió A la cabalgadura Seguramente Al caballo Porque cuando eso No habían carros Así que no había ambulancia Se lo llevó Hasta la ciudad Lo llevó Al hospital Pagó Todos sus gastos Bueno Conocemos La historia El asunto Es Que el señor Le pregunta Ahora Le devolvió La pregunta ¿Cuál De los tres De aquellos Tres Que pasaron Por allí ¿Cree usted Que es Que es El prójimo Del que Estaba Tendido Y él Dijo Pues yo Creo que El prójimo Del que Estaba caído Que entre otras Cosas El que Estaba caído Era un Hebreo Un Israelita Y el que Lo ayudó Fue un Extranjero Y él Dijo Yo creo Que fue El que Le tendió La mano No dijo El extranjero Ese Ni nada Pero no lo Despectivamente El que Le tendió La mano Ese es El prójimo Y dijo Bien ha Respondido Haz esto Y vivirás Así que Este que Creía Que estaba Salvo Porque creía Que amaba Dios No sabía Ni quién Era el prójimo Ni cómo Manifestar El amor Al prójimo Y era Un doctor Un maestro De la ley Que pensó En su momento Que iría A tapar La boca O a confundir A Jesucristo Y resulta Que el que salió Regañado Fue él Porque lo Confrontaron Con una Realidad Él no Amaba Al prójimo Gloria al Señor Así que Aunque tenía Toda la respuesta El Señor Le dice Hace esto Y tendrás La vida Eterna Él podría Haber Dicho O sea Que yo No lo Cumplo Porque Él Queriendo Justificarse A sí Mismo Dice ¿Usted cree Que yo No lo Cumplo? Dice Pues le voy A contar Una historia Y usted Deduzca Si cumple O no Porque cuando Él dice La Biblia Queriendo Justificarse Él le quiso Decir Y usted Cree Que yo No lo Cumplo Y yo Le dice Sencillor Le voy a Poner Una Le voy a Contar Una Historia Y usted Deduzca Usted Mírese En el Espejo Le voy a Poner Frente A usted Un Espejo Y usted Mire En el Espejo Si en Verdad Se ve La Mancha O no O es Que yo Estoy Viendo Mal Y Entonces Le puso El Espejo Así De Frente Y Él Miró Y Tenía Tremendo Manchón Y Dijo Tienes Razón Hay un Tremendo Manchón En mi Conducta En mi Vida Gloria Al Señor Así Que En esta Parábola El Señor Enseña Primero Quien Es el Prójimo Miremos También Hermanos Cuán Perdidos Están Los Judíos En cuanto Al Concepto De Prójimo Porque Ellos Para Ellos Un Gentil No Era Un Prójimo Para Ellos Solo Era Prójimo Que La Palabra Prójimo Viene De Próximo Y Para Ellos El Prójimo Era El De La Misma Sangre El De La Misma Familia El Racismo A veces Nosotros Creemos Que Que El Racismo Solo Vive En Estados Unidos Un Problema Diabólico Gloria al Señor Ellos Habían Interpretado Ese Mandamiento Según San Mateo 5 43 Ellos Habían Interpretado El Mandamiento Vamos a mirarlo Como lo Interpretaban Los Judíos Especialmente Los Sacerdotes Mateo 5 Mateo 5 43 Como Interpretaban Los Judíos El Mandamiento Dice Así Oíste Que Fue Dicho Así Que Ellos Oían Y Enseñaban Así Amarás A tu Prójimo Y Aborrecerás A tu Enemigo En Ninguna Parte De la Biblia Habla De Aborrecer Al Enemigo Al Contario Aunque El Mandamiento De El Amor A Dios Está En Mateo 5 Mateo 6 Y El Amor Al Prójimo Como Mandamiento Se Se En En Levítico 19 18 Cuando En Levítico 19 18 Hablando Del Prójimo Como Mandamiento Dice No Te Vengarás De Tu Prójimo Ni Tendrás Amarguras Contra Él Así Que El Señor Nunca Mandó A Aborrecer A Nadie Y Los Intérpretes De La Ley Enseñaban Amarás A Tu Próximo Y Aborrecerás A Tu Enemigo Pero El Señor Mire Cómo Se Puede Interpretar Las Normas Para Bien O Para Mal Y Ellos La Habían Interpretado Hacia El Otro Extremo El Pensamiento Del Señor Con El Mandamiento Como Sigue Diciendo Cómo Es Que Dios Piensa Y Dios Piensa Es Así Versículo 44 Pero Yo Digo Amada Vuestros Enemigos Amada Vuestros Enemigos Escuche Bien Hermano La Enseñanza De Jesús Amada Vuestros Enemigos Esa 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 Haced Bien A Los Que Los Aborrecen Y Orad Por Los Que Us Ultrajan Y Os Persiguen Para Que Seáis Hijo De Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Que Hace Salir El Sol Sobre Buenos Y Malos Y Hace Llover Sobre Justos E Injustos Porque Si Amas Solo A Los Que Os aman Que Recompensa Tendréis No Hacen También Lo Mismo Los Publicanos Y Si Saludáis Solo A Vuestros Hermanos Que Haréis Demás No Hacen También Así Los Gentiles Ser Pues Vosotros Perfectos Como Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Es Perfecto Así Que El Señor Enseñó Por Medio De Esta Parábola Que No Importa La Raza Que No Importa La Clase Social Que No Importa La Nacionalidad Que No Importa El Color Que No Importa El Estrato Social Todo Ser Humano Que Está En Necesidad Es Nuestro Prójimo Todo Ser Humano Será Que Amamos El Prójimo Gloria a Dios Ha Oído Usted Hablar De La Dignidad Humana Que Sabe Usted De De La Dignidad Humana La Dignidad Humana Se Fundamenta En Los Derechos Universales De La Sociedad Eso No Es Tan Viejo Es Del Siglo Pasado La Dignidad Humana Enseña Que Todo Ser Humano Nace Libre Que Todo Ser Humano Tiene Dignidad Por Su Naturaleza Dignidad Intrínseca ¿Por qué Tiene Todo Ser Humano Dignidad Intrínseca? Porque Todo Ser Humano Tiene La Imagen De Dios Ah Claro Hay Discusión Teológica Unos Dicen Que La Imagen De Dios Se Perdió Usted Va a Escuchar Los Teólogos Usted Puede Investigar Y Los Teólogos Nos Van Decir La Imagen De Dios Desapareció Pero Otros Dicen Y La Palabra Del Señor Dice Que El Ser Humano Tiene La Imagen De Dios Aunque La Tenga Deteriorada Lo Que Hizo El Pecado Fue Deteriorar La Imagen De Dios La Deterioró La Desvirtuó Y Lo Que Hace El Espíritu Santo Es Volver A Reavivar Revivir Reconstruir La Imagen De Dios En El Ser Humano Y Usted Es Llamado A Reconstruir La Imagen De Dios En Su Prójimo Así Que Antes De Ver A Un Viserable Tirado Y Sentir Repudio Por Él Mire Que Él Tiene La Imagen Del Dios Invisible Y Que Usted Es Llamado Constructor Que Usted Es Llamado A Ayudar A Construir A Reconstruir La Imagen De Dios Que Está Deteriorada En El Ser Humano Antes Que Golpear A Su Prójimo Debe Pensar Que Él Tiene La Imagen De Dios Cuando Usted Ve La Gente Perdida Debe Ver Que Ellos Tienen La Imagen De Dios Y Que Usted Tiene En Sus Manos La Cura Para Reconstruir Ayudarla A Reconstruir Bien Que El Que La Reconstruye Es Dios Mismo A Partir De La Década De Los Noventa Se Habla Mucho De La Empatía Y Esta Es La Hora Que Todavía Hay Gente Que No Sabe Que Es La Empatía Y Algunos Saben Y No La Practican Y la Empatía Es Ponerse En Los Zapatos Del Otro La Empatía Es Que Tal Que Ese Fuera Yo La Empatía Es 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 Sentir El Dolor Ajeno Gloria Al Señor La Parábola Que La Hemos Llevado Tanto A Que Sencillamente Los Sacerdotes Representan La Línea Esa Universal De la Región Universal Que Ve al Hombre Caído En Su Desgracia Y No Lo Ayuda Que Los Otros Levitas Representan A Las Religiones Que No Hacen Nada Y Que El Buen Samaritano Es Cristo Que Vino Y Murió Por Nosotros Y Eso Suena Bonito Y Lo Elevamos Allá Tercer Plano Y Lo Queremos Mirar Oh Que Bendición Y Que Belleza El Buen Samaritano Es Cristo Y Todo Eso Pero No Es Eso Es Verdad Pero No Es La Esencia De La Parábola La Esencia De La Parábola Es Que Su Prójimo Es Su Prójimo Gloria a Dios Así Que No Nos Salgamos Por La Tangente Dándonos De que Somos Espirituales Y Para Nosotros Todo Estar Ascendente Porque Aquí Está Enseñando El Señor Acerca De la Realidad De la Vida Práctica Haz Esto Y Vivirás Gloria Al Señor Este Hombre Sabía Que Entre Samaritanos Y Judíos No Se Trataban Entre Sí Usted Conoce La Historia Tan Conocida De La Mujer Samaritana Esa Mujer Samaritana No Quería Ni Darle Agua A Jesús Porque Era Judío Y Ella Lo Dijo Así Usted Sabe Bien Que Entre Samaritanos Y Judíos No Hay Trato Así Que A Distancia Pero En Esta Parábola El Señor Muestra Que No Se Trata De Eso No Se Trata De Racismo Uno Cree Que Lo Del Racismo No Es Tan Fuerte Oiga Y Yo Una Vez Estaba En Las Noticias Oyendo Radio Y Escuché A Un Racista Blanco Porque El Racismo No Es Solamente En Los Blancos Igual El Racismo También Está En Los Negros Porque El Problema Del Racismo Es Odio Hacia El Otro Por No Ser Del Mismo Color Igual Que Los Blancos Racistas Sencillamente Odian Al Negro Hay Negros Que Sencillamente Odian Al Blanco Y Entonces Ese Racista Decía Que No Era Malo Matar Los Negros Porque Los Negros Sencillamente Eran Animales Matar Un Negro Era Igual Que Matar Cualquier Animal Pero Los Blancos No El Racismo Es Un Problema Diabólico El Señor Nos Enseña A Que No Importa Quien Sea Ni Del País Que Sea Ese Es Nuestro Prójimo Ese Problema Del Racismo No Es Nuevo Imagínense Que María La Hermana De Moisés Y Aarón Nos Resultaron Racistas Si o No María Y Aarón Nos Resultaron Racistas Un Día Dijeron Oiga Porque Vamos A Moisés Moisés Está Casado Con Una Negrita Mujer Cusita De Cus Negrita Y La Estaban Rechazando A La Cuñada Porque Era Negrita Y Lo Y Yo El Señor Y Le Disgustó Como Así Dejesen De Racismo Gloria al Señor No Se Trata De Sientas Pesar No Dice La Biblia Sentirás Pesar Por Tu Prójimo No Amarás A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Es Es Muy Triste Un Hermano Estaba Había Inventado Un Programa Hace Unos Años Atrás Yo No Sé Si Algunos Lo Recuerdan Y Lo Vieron Se Disfrazaba Como Un Mendigo Por 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 Dios Por Dios Sentaba En El Portón De La Iglesia Y Al Que Iba Llegando Los Buscaba Saludarlo Y Algunos Le Pedían Agua Les Pedía Agua No Les Pedía Plata Y La Mayor Ya Usted Vio Ya Usted Vio A El Levita O Ya Vio Al Sacerdote Mirándolo Se Hacían Los De La Vista Corta La Mayor Pasaban Para El Templo Algunos Hasta Dijeron Oye Llame A la Policía Que Quíten A ese Hombre De Ahí Regálenme Un Vasito De Agua No Señor Vaya Vaya Que Le Den En Otra Parte Se Levantaba Para Entrar Al Salón Del Culto Y Algunos Decían Usted No Puede Entrar Allá Usted No Puede Entrar Déjeme Entrar Yo Quiero Entrar No Usted No Puede Entrar Aquí ¿Cómo Va A Entrar Así Claro Era Un hermano Que Se Disfrazaba Así Después Entraba Allá Y Se Quitaba Los Harapos Y Aparecía La Corbata Aparecía La Elegancia Y Todo Mundo Avergonzado Yo Creo Que Ese Problema No Solo Lo Tenía Ese Intérprete De La Ley Yo Creo Que Ese Problema Lo Tiene La Mayoría De La Sociedad Por No Decir Lo Tenemos Casi Todos Cuando La Biblia Dice Mejor Dar Que Recibir Nosotros Decimos No Mejor Es Recibir Que Dar Pero Es Porque No Nos Ha Tocado Estar Puesto En El Lugar Del Limosnero Que Anda Pidiendo A usted Le Parece Que Es Mejor Tener La Mano Tendida A Todo El Que Pasa Por La Calle O Tener Una Moneda Para Darle Al Que Está Tendido Allí Porque La Gente Tiende Entonces A Preguntar Bueno Y Quien Es Mi Prójimo Para Que Me Ayude Casi Nadie Pregunta Bueno Y De Quien Realmente Soy Prójimo Yo Porque Eso Es Lo Que Dice La Parábola Quien De Estos Tres Cree Que Es El Prójimo Del Que Cayó No De Quien Es Prójimo El Que Cayó El Que Cayó Es Prójimo De Todo El Que Quisiera Ayudarlo Aquí El Problema Es Que El Verdadero Prójimo Es El Que Ayudó Pero La Gente Pregunta Bueno Y Donde Estará Mi Prójimo Para Que Me Ayude No Es La Enseñanza Del Señor No Es Así Gloria al Señor Ese Que Dive Pensando Quien Es Mi Prójimo Para Que Me Ayude Se Parece A La Canguijuela Que Habla Proverbios 20 15 Solo Dicen Dame 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 Y Creen Que Estuvan Felices Porque Todo Mundo Les Da No Lo Que Debe Ser Feliz Es Tener Para Dar Yo No Puedo Aceptar Aquí Que Sea Mejor Tener Que Estar Buscando Prestado Que Tener Para Prestar No Puedo Concebir Que Sea Mejor Andar Pidiendo Que Tener Para Dar Entonces El Señor Si Tenía Razón Mejor Es Dar Que Recibir Pero Siempre Se Interpreta La Norma A Favor De Nosotros Ahora ¿Cuál ¿Cuál Es la Medida Con Que Debemos Amar Al Prójimo Como Se Ama Usted Mismo Claro Es Verdad Que Hay Gente Que Ni Se Aman Ellos Pero Por Mucho Que No Se Ame Cuando Le Da Hambre Busca Comida Y Cuando Le Da Sé Busca Bebida Si O No Puede Que Se Aborrezca Que No Es Correcto Se Para El Espejo Y Yo Si Soy Feo Señor Por Que Me Hizo Tan Feo Pero Así Feo Y Todo Entonces Cuando Le Da Hambre Busca Comida Y Al Próximo Hay Que Ayudarlo Así Como Lo Ve Lo Puede Ver Feo Como Usted Pero También Le Da Hambre Y También Busca Comida Claro Que Lo Correcto Es Que Usted Se Mire Bonito A A Me Me Gusto Mucho Algo Que Aprendí En La Universidad De La Visión Social De La Visión Social De La Sociedad Dijeron Hay Cuatro Formas En La Que Los Seres Humanos Se Ven Unos A Otros Número Uno Yo estoy Bien Tú Estás Mal Número Dos Yo estoy Mal Tú Estás Bien Número Tres Yo estoy Mal Tú Estás Mal Y Número Cuatro Yo estoy Bien Tú Estás Bien ¿Cuál De Las Cuatro Posiciones Es La Más Real Yo estoy Bien Tú Estás Mal Tú Estás Bien Yo Estoy Mal Yo Estoy Mal Tú Estás Mal Yo Estoy Bien Tú Estás Bien Y Claro Se Las Enseñé Ya La Correcta Es La Correcta La Correcta Es La Correcta Es Yo Estoy Bien Tú Estás Bien Amas Tu Prójimo Como A Ti Mismo El Yo Estoy Bien Tú Estás Mal Es Un Complejo Se Llam Complejo De Superioridad Se Llam Orgullo Se Llam Vanidad Se Llama Prepotencia Se Llama Petulancia Especialmente La palabra Clave Es Petulancia Gracias Señor Porque no soy Como los demás Hombres Ayuno Hasta Tres Veces En una Misma Semana Doy Diezmo De Todo Lo Que Gano Y Hago Misericordia La Gente Y No Soy Ni Como Ese Miserable Que Está Ahí De Rodillas Y El Miserable Rodillas Señor Ten Misericordia De Mí Que Soy Pecador Y El Señor Le Dame La Mano Y El Otro Dijo Vete Para Tu Casa Sin Vergüenza El Uno Se Fue Justificado Pero El Otro Es Yo Estoy Mal Tú Estás Bien Es Otro Complejo Es El Otro Extremo Se Llama Complejo De Inferioridad Todo Mundo Es Bonito Aquí El Único Feo Soy Yo Todo Mundo Sirve Yo No Sirvo Para Nada Como Está Mal Hermano Yo Siempre Mantengo Mal Ay Hermano No Señor Yo Estoy Bien Y Usted También Está Bien Gloria a Dios ¿Quién Dijo? Porque Lo Otro Es Aquí Nadie Sirve Nadie Todo Mundo Aquí La Iglesia Una Partida De No Se Qué De Chismos Como Si No Fuera Parte De La Iglesia Aquí En La Iglesia No Hay Nada Que Sirva Ya No Se Ni Yo Ni Nadie Grave Ese Está Realmente Grave Porque En la Iglesia Siempre Yo Estoy Bien Tú Estás Bien Porque No Hay Otro Lugar Mejor Para Nosotros Que Estar En La Presencia De Dios El Que Está En La Presencia De Dios Estará Bien Siempre No Importa Que Esté Pasando Dificultades Está En La Presencia De Dios Y Ese Está Bien Yo creo Que Él Merece Un Aplauso Y Él Merece Ser Adorado Gloria Dios Recuerdan La Regla De Oro Saben Cual Es La Regla De Oro Quien Recuerda Que Es La Regla De Oro Quien Se Atreve No Es Que Sea Un Atrevido ¿Han Oído Hablar De La Regla De Oro Tienen Miedo La Regla De Oro Eso Es Antiguo Y No Solamente Lo Usa La Iglesia Esa Esa Forma De Ver La Regla De Oro La La Base Está En Mateo 7 12 Así Que Todas Las Cosas Que Queráis Que Los Hombres Hagan Con Vosotros Así También Haced Vosotros Con Ellos Porque Además Esta Es La Ley Y Los Profetas Volvimos Al Caso Si Usted Lee En Otros Pasajes Como Romanos Gálatas 5 14 Romanos 12 8 Santiago 5 9 Va A Encontrar Lo Mismo Amar Al Prójimo Es La Ley Los Profetas Amar A Dios Y Amar Al Prójimo Cumple La Ley Los Profetas Ahora El Señor Dice Que El Que Hace Las Cosas Como Si Fueran Para Él Cuando Usted Está Frente A Otra Persona Piensen Que Ese Otro Es Otro Yo Cuando Vas A Castigar A Esa Persona Dicen Que Es Usted Como Me Gustaría Que Me Trataran A Mí En Estas Circunstancias Usted Quiere Que Lo Respeten Que Tiene Que Hacer Respetar Porque El Inrespeto No Se Adquiere Con El Respeto No Se Adquiere Con Irrespeto A Mí Me Respeta Con Eso No Se Gana Nada Con Grito No Se Gana Respeto El Respeto Se Gana Cuando Tratas A Todo Mundo Con Respeto Usted Quiere Que Le Paguen Pues Pague Comenzando Por Dios Usted Quiere Que Dios Lo Bendiga Pues Dele A Dios Eso Es Lo Que Dice La Palabra Pero La Sanguijuela Tiene Un Problema Volvemos Tiene Problema La Sanguijuela Solo Sabe Decir Dame 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 Eso Dice El Señor El Ser Humano Quiere A Dios Para Que Le De Únicamente Pero No Quiere Darle Nada A Dios Ni Siquiera La Alabanza Y El Reconocimiento A veces No Quieren Darle El Reconocimiento A Dios Pero Si Le Gusta Que Dios Le De Cuanto Aquí Que El Engañó Los Bendiga Amén 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 Y Sería Raro Que Hubiera Alguien Que No Le Gustara Que Dios Lo Bendiga Cuanto Le Gusta Bendecir Al Señor Dice Si Es De Palabra Amén Si Es Del Bolsillo No Amén Lo Que Quiere Que Los Hagan Con Usted Hágalo Con Ellos Da Y Se Os Dará Gloria Al Señor Así Que Si Usted Quiere Que Le Vaya Bien Haga El Bien Con Todos Los Que Pueda Gloria Al Señor Esa 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 Hacia Arriba Y Hacia Abajo Todas Las Cosas Que Quieran Que Los Hombres Hagan Con Ustedes Háganla Ustedes Con Ellos Hacia Abajo Ninguna De Las Cosas Que Quiera Que A Usted Le Ocurran No La Se La Haga A Nadie Lo Que No Quiera Que Le Pase A Usted No Se Lo Haga Nadie No Se Lo Haga Su Prójimo Entonces Hermanos De verdad De verdad Amamos El Prójimo Así Como A La Medida De Dios O Usted Cree Que Se Puede Escapar Por Un Laito El Prójimo Y Presentarse A Dios Pues No El Señor Le Dice Si Tu Hermano No Viene Contigo No Verás Mi Rostro El Señor Dice Cómo Puede Decir Usted Que Ama A Dios Y Que A Quien No Ha Visto Y No Amas A Su Hermano A Quien Estás Viendo Ahí Venid Benditos De Mi Padre Porque Tuve Hambre Me Diste De Comer Tuve Sed Me Diste De Beber Estuve Preso Me Visitaste Me Dio Desnudo Me Dio Ropita Ah Señor No No Di Cuenta Que Hora Yo No Si Hubiera Sabido Que Era Usted Me Quito La Chaqueta Había un Mendigo Ahí Por Cuanto A Él Lo Hiciste A Mí Lo Hiciste Entra En El Gozo De Tu Señor Hay Que Amar Al Prójimo Como A Uno Mismo Amén No Solo Amar A Dios Amar Al Prójimo Todo Ser Humano Tiene Dignidad Todo Ser Humano Merece Respeto A Todo Ser Humano Podemos Ayudar Siéntase Feliz De Poder Ayudar No Se Sienta Feliz De Estar Pidiendo Ayuda Es El Problema De La Canihuela Que El Señor Donde Siempre Para Ayudar Y Que Nos De Un Corazón Amplio Para Amar Si Usted Viera Con El Amor De Dios A Las Almas Perdidas Sentía Una Profunda Necesidad De Ayudarlos A Salvar Pero Se Nos Olvida Que Ellos Son Otro Yo Y Que Ellos También Tienen La Imagen Del Dios Invisible Les Invito A Colocarse En Pie Que Dios Nos Ayude Porque Yo Creo Que A Muchos De Nos Nos Pasa Lo Del Intérprete De La Ley Todavía Preguntamos Y ¿Quién Es Mi Prójimo? Espero Que Hayamos Entendido Soberano Señor Jesús Nosotros Frágiles Y Humanos Tendidos A La Vanidad Y Tendidos A Lo Malo Pero En Tu Gracia Y En Tu Misericordia Volvemos Nuestros Ojos Hacia Ti Señor Y Nos Transformas De Gloria En Gloria Y Nos Haces Nuevas Criaturas Y Nos Permite Señor Mirar Desde Tus Ojos Para Mirar La Realidad De La Raza Humana Del Ser Caído En Desgracia Soberano Señor Permite Nos Enseña Nos Derrama Tu Amor En Nosotros Para No Solo Amarnos A Nosotros Y Amarte A Ti Sino También Poder Amar A Nuestro Prójimo Soberano Señor Jesús Te Damos Gracias En El Nombre De Jesús Amén Y Amén